El día de hoy Ahora como ves, soy yo el que habla Y tú eres el que me escucha Pero ¿sabes una cosa? Desde que tengo uso de razón siempre He vivido solo para ti Y como tú querías Hice todo lo que estuvo en mi mano para conseguir tu aprobación Podría haber logrado el éxito O hundirme por completo en el fango Y todo para lograr tu aprobación Papá Espero que algún día llegues a entenderme Me gustaría que dijeras que ya no soy aquel ser torpe Me gustaría oír de tu boca Que siempre has estado equivocado Y que yo no era esa persona que tú pensabas Papá Hubiera preferido conocer su estado con mayor antelación Soy el responsable desde hace tres años Y lamentablemente no nos conocíamos Pero conoce bien mi cuenta corriente No es cuestión de dinero Carecíamos de una dirección en la que localizarle Por lo que sin ella ¿Cómo podíamos ponerle la corriente sobre su estado? No creo que su sentido humanitario sea más profundo que el deseo de ganar dinero No le estoy pidiendo nada especial Mi deber es pagar y el suyo cuidar de sus clientes, amigo Cuéntelo Más tarde vendré a despedirme Más tarde vendré a despedirme ¿Quién te ha enseñado a preparar café? Ocúpate de tus asuntos Y no te metas en los míos, sé lo que hago Ah, entonces no hace falta que te recuerde Que esto es café molido y no soluble, ¿verdad? Vaya, qué bien huele Estará delicioso Caray, qué bien huele aquí ¿Quién ha hecho café? Yo, señor Tenga Quería probar estos cafés Gracias Decidí comprar un poco para tomarlo en la oficina ¿Has conseguido algo? Sí El café que utiliza este hombre es uno de los más peculiares y raros del mundo Se llama Robusta Es muy amargo y contiene un 50% más de cafeína que otras marcas ¿Se puede encontrar al aquí? La verdad es que no ¿Quieres, Omid? No, es suficiente con su olor El Robusta es un tipo de café brasileño muy apreciado por los sudamericanos Los cafés que existen en el mercado están compuestos de varios cafés Pero este tiene una pureza del 100% Y eso hace que sea muy amargo Además de contener un 50% más de cafeína que el resto de cafés ¿Un 50% más? También aquí aparece el nombre de la ciudad donde se encuentra su fábrica, su superficie su capacidad de producción y su consumo interno según los años Además viene el nombre del responsable de la fábrica, su patrimonio y cualquier otro dato que necesitemos Bien, distribuye la foto de inteligencia negra Sí, señor Y dales tus teléfonos, el directo y el móvil Por supuesto, señor ¡Qué bien sabe! ¿A qué estás esperando? ¿Ahora? No, mañana Bien, señor Dios mío, qué amargo está Disculpe, señor ¿Por qué en la aduana? Eso tenemos que hablarlo Pero ya lo he hablado Cuando prepare el cargamento, liquidamos el pago Oye, tienes que acordarnos Aparte de aprovechar la franquicia de la aduana No se preocupe, ya lo hicieron Daliri y Mansuri Además, hoy se han ido a la oficina de comercio No sé, la responsabilidad es tuya Espera un momento, me suena el móvil ¿Diga? Vale, vale Ahora voy Oye, me voy a la fábrica Intenta llegar antes del mediodía para que pueda firmarte los cheques, ¿vale? De acuerdo ¿Y qué pasa con el señor Shafiri? ¿Quieres encargarte tú de eso? Es que no me apetece verle Le gusta regatear mucho Como si estuviera comprando patatas Vale, vale, señora ¿Eh? ¿Todavía no te has ido? Sí, me marcho ya ¿Qué vas a hacer hoy? Me voy a la feria Hoy toca la decoración Qué raro que la preparen por fin ¿Y luego qué? Pues nada en especial Vuelvo a la fábrica Dentro de una hora Tengo que entregar un cheque de 150 millones Y mi cuenta está vacía ¿Puedes hacer algo? Una transferencia, cariño Ahora me voy al banco Te la hago Y en una media hora Estaré en tu cuenta Luego llama a la Asociación de Economistas de Irán Y dile que las cuentas no cuadran Pide que nos envíe a un experto Para que revise las cuentas Desde el principio He tenido problemas con este señor Pero tú me liaste Para que le contratara No tenía que haberte hecho caso Eso lo sabía ¿Es tan mal contable? ¿Qué insinúas preguntando si es mal contable? Querrás decir que no sabe trabajar Nos vemos luego ¿Sí? Este es el resultado del buen contable ¿Qué te has olvidado ahora? En pocas palabras Un mundo de recuerdos ¿Tú? ¿Sabes cuánto tiempo llevo buscándote? Te has ocultado muy bien Nadie sabía nada de ti Has engordado Esto Es alergia El clima de Teherán me da mucha alergia Esta casa es mucho mejor que la anterior Es bastante más grande Desde luego Eso parece ¿Piensas quedarte ahí hasta la noche? Pasa Estaba arreglándome Iba a salir ¿Ah, sí? Me has decepcionado Sadar Antes eras más inteligente Todavía prefieres el té al café Puedo imaginarme lo mucho que te ha alegrado volver a verme Francamente ¿Pero por qué? A mí me ha gustado Pero en cambio tú siempre Has tratado de ocultar tus emociones Perfecto ¿Qué quieres de mí? En realidad Muchas cosas Primero Un comportamiento amistoso Como antes Cuando vivíamos juntos Luego Luego Una taza de café robusta Y si es fuerte Mucho mejor Aquí hay una caja fuerte Que nos está esperando Ya no me dedico a eso Hace muchos años Que llevo una vida honrada Yo ya no puedo No me decepciones, Sadar Siempre hemos vivido De forma honrada Y ahora no tiene por qué cambiar De todas maneras Yo ya no Sima y yo nos queremos Además tenemos una vida perfecta Que bien Te felicito Yo también sé de esas cosas No te lo había dicho También voy a casarme De verdad Que bien Te prometo que haré todo lo que esté en mi mano Para ayudarte Eso es Sabía que podía contar contigo Y por eso Y por eso Te busqué por todas partes Tengo que llevar unas monedas del museo A un conocido en Brasil Para el resto He encontrado un buen comprador De ese modo Yo puedo empezar una vida nueva Y tú conseguir notoriedad ¿Qué quieres decir? ¿Hasta cuándo soportarás ser el marido de Sima? Cuando te conocí Inutilizabas las alarmas de los coches Y ahora eres accionista De una empresa importante y famosa Todo me lo debes a mí Estás en deuda conmigo Tienes que ayudarme a conseguir lo que quiero Mira a Janshin Conram No tengo problemas económicos Puedo pagarte lo que me pidas Espera un momento Dime Dime cuánto necesitas Tú pones la cifra ¿Crees que he estado perdiendo el tiempo? Todos estos años que he pasado en América Francia o Brasil Tengo muy buenos amigos Como tú Con los que he pasado Muy buenos momentos Recuérdalo bien No me gusta nada mendigar No hay nada que se me resista Acabas de meter la pata hasta el fondo Hasta el fondo No era mi intención Solo quería ayudar a un antiguo amigo Es verdad En Irán eres el único que puede ayudarme Un buen conductor Que aún puede trepar por un muro considerable Y sabe muy bien Cómo se fabrica una bomba Un momento Para la feria de Berlín Te vas tú, Sattar Sattar ¿Qué? Oye, que te estoy hablando ¿Vas a ir a la feria de Berlín? ¿O envío al señor Sadegui? Claro Sí, claro que voy Y tú vienes conmigo Podríamos desaparecer unos días, ¿no? Escucha No se lo digas a Sadegui Irá a él, ¿vale? Adiós ¿Qué te pasa? Ahora no es el momento para ir de luna de miel Si no fuera necesario, no dejaría que te fueras Mañana ve a la oficina de navegación Tienes que renovar el contrato Vale Recuerda que mañana te den el seguido de la fábrica Estoy cansada Me voy a dormir Si te levantas pronto, comprueba esto Buenas noches Vale, buenas noches Que está en verde, Satar Vamos, que está en verde No, 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 no No, 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 no ¿Diga? Hola, mamá Bien ¿Qué tal? Sí, ma No, acabo de llegar a casa Gracias ¿A dónde? Ah, te vas con papá Muy bien No, mamá No, mamá No puedo ir Me gustaría mucho Que no puede ser Dígame Hola, socio Hola, socio ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy empezando a pensar Estoy empezando a pensar que vives en las nubes No te has tomado la pastilla ¿A qué no? No me referí a mí Digo que te vayas tú con ellos Y yo me quedo aquí vigilándolo todo ¿De verdad? Estoy sorprendida con tanta autoestima Por cierto, ¿sabes de dónde ha salido esta foto? No ¿Te hace pensar en una película de policías y ladrones? Sí ¿Cómo se aburre la gente? Estoy muy cansada Me voy a dormir Buenas noches Buenas noches ¿Estás despierto todavía? Estaba repasando mis recuerdos ¿Sabes, Atar, cuántas fotos tenemos de los viejos tiempos? Nosotros dos juntos Los tres juntos Con tu ex esposa Todavía tengo las fotos de tu boda 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.